Responde el uso de la palabra al senador Fernando Mayanz Canabal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Salud. En uso de la tribuna, el senador Fernando Mayanz Canabal. Al pueblo de México, a mis representados, amigos senadores, senadoras. En años recientes, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, ONU-Sida, ha recomendado al mundo conseguir su visión compartida de cero nuevas infecciones por VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el SIDA. A nivel mundial, hasta finales del 2015, 2.1 millones de personas contrajeron la infección del VIH. Así nada más. Se registraron aproximadamente 100.000 nuevas infecciones por el VIH en la región. Hablo de América Latina y el Caribe. En el caso de nuestro querido México, según datos recientes del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-Sida, de la Secretaría de Salud, los estados con el mayor tasa de casos nuevos diagnosticados de SIDA en 2016, tasa por 100.000 habitantes. Las entidades federativas con más incidencias son Campeche, 17.4 millones de personas contrajeron la infecciones. Las entidades federativas con más incidencias son Campeche, 17.4 millones de personas contrajeron la infecciones. En agosto de 2014, la Organización Mundial de la Salud realizó una consulta a expertos acerca de las infecciones de transmisión sexual, incluidas las infecciones por el VIH, por lo que se establecieron metas mundiales relevantes que deberán alcanzarse a más tardar en el 2030. También se trazaron metas intermedias para el 2020, a efecto de que el 70% de la población clave respecto del VIH, tenga acceso a una gama completa de servicios, incluidos los condones. Se determinó de esta consulta de la Organización Mundial de la Salud, que la adopción de medidas eficientes para hacer frente a las infecciones de transmisión sexual ayudará a alcanzar, entre otros objetivos, el de reducir la transmisión del VIH a fin de fomentar la salud y el bienestar de nuestros jóvenes. En la Estrategia Mundial del Sector de la Salud contra las Infecciones de Transmisión Sexual 2016-2021, también de la OMS, se estableció que la prevención integral funciona mejor cuando existe una combinación de estrategias de enfoque compartamentales, biomédicos y estructurales, que incluye la comprensión de esas infecciones y los métodos primarios de prevención, como los condones. Aún hoy en día, algunos insisten en llamarles preservativos. Les recuerdo, amigos legisladores, que los preservativos son los que preservan los alimentos. Estos, estos se llaman condones, y un énfasis en las personas más afectadas y más vulnerables a ellas, en especial nuestros adolescentes. Para que la prevención sea eficaz, es necesario garantizar el acceso a información vital y a productos básicos como son los condones. En consecuencia, las intervenciones orientadas al comportamiento son imprescindibles, como lo es la promoción del uso sistemático de condones masculinos y femeninos. Muchas de esas intervenciones tienen la doble ventaja, ya que también previenen los embarazos no deseados, en particular mediante el uso de condones por los adolescentes. Centrar adecuadamente esas intervenciones en las poblaciones específicas, incluidas las poblaciones claves respecto del VIH, los adolescentes y las embarazadas. Es una tarea prioritaria. También se establecieron medidas prioritarias que deben adoptar los países, tales como programas de promoción del uso de condones masculinos y femeninos, especialmente entre los adolescentes, y para una protección dual contra las infecciones referidas y los embarazos no deseados. Establecer y aplicar normas y reglamentaciones de garantía de calidad a nivel nacional, para garantizar no sólo la adquisición de medicamentos, vacunas y medios de diagnóstico, sino también de condones de calidad. Además, de prever como innovación prioritaria los condones masculinos y femeninos, que incorporen nuevos diseños y materiales para aumentar el grado de aceptación y reducir los costos y nuevos métodos de comercialización para ampliar su demanda y uso. Compañeros senadores, la batalla contra el VIH-Sida y las enfermedades de transmisión sexual aún no está consumada. Se tiene que seguir impulsando acciones desde todas las trincheras, incluida la parlamentaria. No bastan los exhortos para que las instituciones hagan campañas de concientización entre la población sobre este grave padecimiento. Tenemos que seguir avanzando en reformas legales y buscar una vez aprobadas, se hagan cumplir, más aún cuando se trate de la salud pública. En consecuencia, propongo obligar desde la ley a las autoridades federales y estatales, municipales, sanitarias, a desarrollar programas permanentes de promoción del uso del condón masculino y femenino, a implementar los medicanismos adecuados de coordinación con el sector privado y social a fin de que se instalen máquinas expendedoras de condones masculinos y femeninos, cuando menos en establecimientos autorizados para el hospedaje y para expender e ingerir bebidas alcohólicas, instituciones de educación media superior y superior, restaurantes, bares, discotecas, baños públicos y los antros. A las instituciones públicas de salud a distribuir condones masculinos y femeninos y otros métodos profilácticos sin costo al momento de recibirlos de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. Esto lo pongo porque luego Hacienda dice que todas las iniciativas tienen impacto presupuestal, pero hay que decirle a Hacienda que tiene más impacto un pueblo lleno de sida. Eso no lo ve Hacienda así, porque luego lo ven que el gasto en salud no lo ven inversión en salud. Hay que estar insistiendo, aunque yo parezca disco rayado, porque Hacienda nos va a decir que esto no procede, es mucho dinero, pero hay que decirle a Hacienda que sale más caro el pueblo con sida que aclarárselo. Entonces, aquí la redacción dice que otros métodos profilácticos sin costo al momento de recibirlos de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, privilegiando a los usuarios de sus respectivas unidades médicas en caso de pertenecer a grupos de alto riesgo para padecer y transmitir infecciones de transmisión sexual. Por lo antes expuesto, pido a la Presidencia si inserte la versión íntegra de esta iniciativa en el diario de los debates. Repito, perdón que sea insistente, pero nuestros jóvenes en todos estos lugares que he mencionado, antros, discotecas, bares, moteles, hoteles, donde se expendan o ingieran bebidas alcohólicas, deben de tener una máquina expendedora de condones, tanto femeninos como masculinos, porque todos sabemos que los jóvenes con el alcohol a veces cambian de conductas y obviamente se olvidan de que se tienen que proteger y más si no tienen al alcance estos insumos. Ojalá y lo apoyen, repito, aquí los hoteleros, los dueños de bares, de cantinas, de antro, tendrán que hacer la inversión, no es el gobierno y obviamente también de repasón pues que el gobierno invierta en hacer esta promoción, yo creo que no tendrá mayor dificultad dado que se lo estamos especificando que no hay impacto presupuestal. Por su atención y apoyo, muchas gracias pueblo de México, gracias. Muchas gracias senador Mayanz Canabal, túrnese a las comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos.